La idea era traer al Consejo, de forma por supuesto resumida, un informe que se entregó a cada uno de los consejeros y tiene que ver con esto de qué pasa con los ingresos o con las ganancias que se generan eventualmente de las producciones en el sistema fundamentalmente agropecuario, industrial, que tiene Río Cuarto y su flujo a través del sistema bancario con escasas posibilidades según los análisis que ellos hacían o poca oferta crediticia como retorno a la propia región donde se generan estos recursos. Esto se planteó como una necesidad en el análisis de pensar un poco el desarrollo industrial de la ciudad y de la región donde sin duda la posibilidad del acceso al crédito es fundamental para justamente el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Y en el análisis justamente se observa en el movimiento de los recursos generados a nivel bancario donde son muy pocas las posibilidades de retorno que tiene, sobre todo lo generado, todas las ganancias que en definitiva se han generado. Y este informe se comunicó a través del presidente, a través de algunos de los miembros también del consejo, incluso del secretario de extensión quien forma parte, o sea, formamos parte concretamente del Consejo Económico Social a través de esa secretaría. Y bueno, cada uno hizo su apreciación y su observación en cuanto a la propuesta y por supuesto está ahora en la universidad también de tomar ese informe preliminar, ese análisis y de alguna manera trabajarlo en profundidad dentro del marco del Consejo Económico Social en la ciudad y hacia adentro también poder estar trabajándolo desde algún proyecto de extensión o investigación o también en el marco de las propias unidades académicas.